¿Quieres cambiar la contraseña de tu perfil de Netflix? Hola, soy Eva. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar la contraseña de tu perfil en Netflix. No te preocupes. Es muy sencillo. Solo tienes que seguir mis instrucciones. No puedes cambiar la contraseña de perfil desde la app de Netflix. Si quieres cambiarla, debes utilizar un navegador. Abre cualquier navegador. Busca Netflix.com. Toca en el enlace oficial. Después de llegar a la página principal de Netflix, toque en tres líneas. Y ahora toca en cuenta. Desplácese hacia abajo. Seleccione el perfil que desea cambiar la contraseña. Pulse en él. Desplácese hacia abajo. Encontrar el bloqueo del perfil. Pulse en el cambio. Después de su contraseña, pulse en continuar. Después de eso, pulse sobre la casilla de marca de verificación y ahora introduzca su pin de cuatro dígitos. Pulse guardar. Y su perfil específico será un bloqueo. Así que esta es la forma en que puede bloquear su perfil de Netflix. Si tienes alguna pregunta, escribe en la sección de comentarios de abajo y suscríbete a nuestro canal. Gracias por seguirnos.